La oportunidad. Lo que más cuesta es creerlo. 40 aspirantes pasaron por la caja. Solo 12 fueron los elegidos. 6 concursantes lo dieron todo en la semifinal. Y solo 3 han llegado hasta aquí, a la gran final. No te pierdas este grandísimo espectáculo donde también estarán el duende callejero, Juan Mafiñana y los elegidos de Me Gusta.